¡Viva! 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 En la cantita que te he escrito Toda mi vida te he prometido En la cantita que te he escrito Toda mi vida te he prometido Ahora me dices también la sabe Que mi cariño no va a lograr Ahora me dices también la sabe Que mi cariño no va a lograr Toda mi vida solo te digo cuando me maría Y no me saques de tu memoria Solo te digo cuando me maría Y no me saques de tu memoria ¡Viva la alegría! 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 ¡Se ve la gloria! ¡Ey! 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 ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Ca, chuma en la huajajaja! ¡Mira a mí! ¡Ca, chuma en la tira y va! ¡Fuerte a mí! ¡A la pibia, pobre río! ¡En las pantilitas! ¡A la pibia! ¡Vamos! ¡Ca, chuma en la huajajaja! ¡Ca, chuma en la hermina! ¡Sue, te, pía! ¡Ver en la pibia, pobre río! ¡En las pantilitas! ¡A la pibia, ese chuma en la pulga! ¡Vamos! 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 ¡Chanta chata! ¡Baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila! ¡Vaya a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con los fanys a bailar la mitad! ¡Chanta chata! ¡A un río! ¡A un río! ¡A un río! ¡Los amaremos los van a bailar o no se da mucho! ¡A un río!